A robar escuelas A robar escuelas A robar escuelas Hace unos días leí una historia que me dejó pensando Sucedía en un circo extraordinario En el que trabajaba gente extraordinaria Ricardito, el hombre pequeñito Rodrigo, el hombre divertido Marianita y Marianela, las extraordinarias gemelas Amatista, la extraordinaria malabarista Gedeón, el extraordinario domador Clotilde y Rolando, la extraordinaria pareja que se la pasa volando Leopoldina, la bailarina extraordinariamente divina Y Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte Quien era capaz de hacer cosas asombrosas Héctor era un hombre discreto Distante Siempre estaba en su casa rodante Lejos de la mirada de los demás Es que Héctor, más que nada en el mundo Amaba tejer Pero le incomodaba Que se supiera su gusto por el tejido Un día dos compañeros Que descubrieron su secreto Se burlaron de él Y lo avergonzaron delante de sus amigos El cuento Tiene un final feliz Y pensé ¿Cuántos Héctor habrá en la vida real? ¿Cuántos hombres sabrán hilar o tejer? Y no lo sabemos Compartí con mis compañeros y mi seño Mi extraordinaria pregunta Y me ayudaron en la búsqueda Hicimos carteles Que colocamos en postes de la calle Y fue así como llegamos a conocer Algunos hombres que como Héctor Atesoran un mismo secreto Hola, buen día Buen día ¿Tienen a visitar a quién? A Gregorio ¿Tienen a verlo? Sí Vamos, pásenlo Gregorio nos contó Que de chico vivió en Pichileufu Iba a la escuela en 98 Hace muchos años Que vive en Bariloche Y trae sus hilados Al mercado para venderlos ¿Quién te dijo eso? Nunca falta a quien Entonces le digo No tiene nada que ver A mí no tiene nada que ver Porque si la mujer hace los trabajos de los hombres ¿Por qué no puede hacer los trabajos de la mujer? Hay igualdad Hay que igualarse Tanto en la casa como en los trabajos Porque por ahí si uno Como matrimonio en la casa Quedan los platos suyos No tiene Yo no le hallo ninguna cosa errada De que tenga que lavar los platos yo Por supuesto Exacto Me parece bien Exacto Y la pregunta que me hacían era Cómo había empezado a bailar ¿Qué me enseñó? Y en realidad Me enseñó mi mamá Cuando estábamos en el campo Y de ahí Empecé a ailar Primero por supuesto Hacía poco Pero después Lógico Me fue gustando de ailar Y ayudé con ese tiempo a ailar Después con el tiempo Salí de la casa Por las zonas de trabajo Y bueno Dejé un tiempo Hacía medias Y hacía pullover Y después dejé Porque me llevaba más tiempo Tenía que ailar Y hacer la prenda Yo más rápido De hacer el ir y venderlo Que si viste gente Y ahora Y ahora que estoy jubilado Me dedico exclusivamente a ailar Gregorio nos presentó a Pedro Otro artesano que aila Y vende sus productos en el mercado Yo les comento Que soy Pedro Vengo de provincia de Buenos Aires Nunca pensé a ailar Y un día determinado Compré una ruica Y dije Yo en algún momento voy a a ailar Y estoy a ailar Me paso las horas Ailar Y escuchando música Es mi vida Mi cable a tierra Es todo Me han preguntado Cómo un hombre bailar Y por qué La pregunta mía Es por qué no se puede ailar Porque tengo mi compañera Que es mi señora Y también trabaja en el campo Junto conmigo Así que en cualquier momento A lo mejor también agarro dos agujas Y puedo tejer Al regresar el libro a la biblioteca Un compañero me preguntó De qué se trataba el cuento Mi respuesta fue De un encuentro extraordinario Música El taller que vinimos a dar es de jurados jóvenes en el marco del Festival de Arrodar Escuelas. Hicimos una articulación con el Ministerio y el Inca para poder empezar a formar a jóvenes en la juración de los cortometrajes que ellos presentan. Nos parece que dentro del marco de nuestro programa, que es Las Escuelas Van al Cine, nos interesa mucho poder consolidar una idea informada sobre cómo uno decide que algo le gusta, le parece que funciona, le interesa. Entonces, lo que hicimos fue juntarnos a debatir sobre la producción de ellos mismos, que ellos puedan pensar por qué algo funciona en términos de audiovisual o en términos de contenido. Tenían un contenido para trabajar que se les dio específicamente y cómo eso lo podés traducir en el lenguaje audiovisual para poder contar una historia. Me voy, primero, muy contenta de que alguien esté haciendo esto, que es lo que están haciendo ustedes. Que lo hayan podido mantener por seis años me parece maravilloso. Me parece que aparte es un programa que tiene una capacidad de crecimiento inigualable y darle la voz a los chicos y chicas y a los jóvenes, a mí me parece en este momento del mundo lo más importante. Así que me voy muy contenta y muy gratificada. Estuvo muy bueno, aprendimos cosas sobre los distintos funques de cada cámara. Yo participé en el de poner el cuerpo junto con la cámara y estuvo muy bueno porque hicimos distintos videos y fuimos sacando fotos y quedó re piola. Y venimos al festival porque ganamos un lugar, un espacio, haciendo un corto. Así que la oportunidad que nos dieron de poder estar acá es espectacular y la estamos pasando bomba. Aprendimos mucho, aprendimos cómo se hacen las cosas en el tema cortometraje, el tema de cámara, actuación y todo eso. Y es un avance bueno porque en realidad lo necesitábamos. Recién este año tenemos la orientación de audiovisual y está muy bueno aprender un poco más del tema. Y así que bomba. Tengo pensado mucho estudiar esto porque es un buen alcance. A pesar de que a veces no hay mucho en esto, pero se puede. Y yo sé que si le pongo las pilas y lo posible se va a poder. Así que me gustaría estudiar esto. ¡A robar la escuela! ¡Gracias! 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 No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Mate que te la saques! ¡Eh! ¡Hanelon! ¡Hanelon! ¡No! ¿Puedo pintar la nariz? Sí. ¿Yo le puedo meter rojo? ¿A dónde le pido poner rojo? ¿A las cejas rojas? Digo, a negro. ¿A las cejas negras? Sí. Sí. ¿Sí? Píntale ahora. Si lo hacemos con un payaso. ¿Alguien le preguntó a Coyron si él se quería pintar? Sí. ¿Sí? ¿Quién ha visto? ¿Sí? ¿Quién ha visto que sí? El monstruo de la laguna Se empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una caja Muere la pasa Pero no le alcanza Muere la pasa Un canadero y sufrí Hoy qué es sin ti No, no, no Esa que me llame Con esa cajita Que tienes Esa boquita Que tiene Esa boquita Que me llame Muere la esta ¿Qué caerán? Yo les voy a enseñar un montón de cosas que hay en el campo. Bueno, pecar, ¿cómo a qué? Vamos a ver las repientes. 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 Mi nombre es Diana. Me voy a ver las repientes. Me voy a ver las repientes. No me voy a ver las repientes. 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 Lo que me voy a ver las repientes. 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 y, ahora sí, antes no, del Centro de Educación Técnica número 21 de Catriel.